Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo Y gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Porque su amor no se compra Ni se merece Ni se merece Quiero conocer a Jesús 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 Gracias.